El corazón se encasilló las frijas, con un perro que miraba en el cuello que agarró. La luz de la presión y el olor arreglado, que miraba en la calle cerca el jardón. Estás en la esquina del corazón, que miraba en la lluvia de la impulsión. Papio mío, donde nada me sepa, parque el tango más sobrevisada, que hay un desayuno. Papio mío, de la ropita cuñada, de la barra que se ubaba, y del sabalaje de la vinturón. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo sé que un día sin nada. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo venciendo a la suerte, venía a buscar la muerte, para no dejarte más. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo venía a buscar la muerte, para no dejarte más. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo venía a buscar la muerte, para no dejarte más. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo venía a buscar la muerte, para no dejarte más. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo sé que un día sin nada. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo sé que un día sin nada. Papio mío, borracho, caña fuerte, yo sé que un día sin nada, son yo. La verdad es que un día sin nada. Gracias.